Fue tu experiencia viendo varios de los fans de San Antonio, llegar de San Antonio, ir a Las Vegas y apoyarnos. Cuéntanos que fue este sentir de ver tanta gente allí. Sí, eso fue una experiencia muy muy bonita. Yo he crecido en equipos que nos siguen a todas partes. Ver a la afición allá fue algo que nos motivó mucho y a uno lo que le dan son ganas. Ganas de salir a la cancha, ganas de darlo todo sabiendo que hay gente que anda apoyándolo en un lugar como el gancho. ¿En qué se enfocaron? Estuvimos trabajando mucho la parte de cómo vamos a atacar. Creo que va a ser importante el trabajo del mediocampo. El fin de semana y lo estuvimos trabajando hoy. Una sesión bastante intensa. Creo que hicieron las cosas bien para lograr el fin de año. Se jugó contra Fresno y se tiene ahora a Fresno en casa. Nuevamente vamos a hablar de lo que se tiene que hacer diferente para poder esta vez sacar los 3x2. Sí, yo creo que el factor que vamos a hacer en casa es que nos va a ayudar bastante. Fresno se hizo un buen partido. Ellos tienen un buen equipo. Yo creo que se hace un buen equipo y inteligente. Se jugó en Las Vegas, ¿verdad? Que concretamos lo que se dan. Eso va a ser bueno. Se gana bien, ¿no hermano? ¿Qué se hace diferente por ahí? ¿Qué resaltas de lo que se dejó? Eso, eso es lo que se resalta. Eso es lo que hay ahora. Eso es, eso es. Eso es el resultado de cuatro años juntos. Yo creo que lo que se ha venido trabajando mucho es la parte mental del equipo y la parte anímica. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Obviamente al principio del torneo a veces se ha venido un poco, ¿verdad? Lo que se va a impactar en el equipo es que todos jalemos de la misma forma. Obviamente todos jalamos para el mismo lado, pero es importante que todos jalemos igual, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso se ha venido dando y también el viaje, el estar juntos una semana más.